¡Suscríbete! 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 a comentar aquí en este día nintendo bueno en primer lugar tan 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 es un arcade de namco que de hecho salen salones recreativos bueno sabéis que aunque los salones arcade a nivel popular a nivel masificado como hace años ya no existen pero sigue habiendo lugares sobre todo ciudades grandes del mundo en las cuales hay salas arcade con arcades incluso actuales pues tan 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 es uno de los arcades actuales vale es un arcade de hace 45 años y es un arcada en el cual cuatro jugadores cada uno con un tanque intenta derrotar a enemigos de hecho el juego se puede jugar incluso de forma cooperativa para pelear los cuatro juntos contra una serie de enemigos bueno pues esta es la adaptación a OU de ese arcade y es una adaptación que está bastante bien hecha lo que pasa que el juego en sí pues tiene como decía bastante poco contenido y entonces eso es el problema es el motivo por el cual digo que si lo conseguís a un buen precio bien pero si no prudencia bueno la premisa fundamental del juego es que tenemos un tanque con un acompañante esto estamos hablando del modo campaña y entonces tenemos que limpiar una zona determinada de enemigos en un tiempo límite es decir tenemos una serie de bueno de minutos y de segundos para destruir completamente a todos los enemigos de la zona en la que estamos con nuestro tanque entonces bueno estos enemigos pueden ser por ejemplo un jefe que puede ser un jefe solo o un jefe por parejas o por trios incluso a lo mejor son tres jefes juntos no o puede ser un grupo de enemigos bastante amplio por ejemplo pues te pueden decir elimina 50 enemigos de esta zona entonces tienes a lo mejor tres minutos de tiempo dos minutos de tiempo para limpiar la zona de esos 50 enemigos en eso consiste el juego entonces tenemos para este objetivo distintos tanques que podemos elegir cada uno con sus características tenemos de hecho un montón de tanques que podemos ir eligiendo cada uno por ejemplo hay unos que son más rápidos que disparan más rápido pero a cambio tienen menos puntos de vida hay otros que son más tochos es decir tienen mucha más barra de salud pero disparan muy despacio aunque a lo mejor a cambio también hacen bastante más daño con cada uno de sus golpeos cada tanque tiene tres tipos de arma una primaria y dos secundarias y de hecho algunas de estas armas cambian de un tanque a otro con lo cual es interesante porque no todos los tanques son exactamente iguales vale además como digo cada tanque tiene sus propios atributos de velocidad de ataque y puntos de vida eso es interesante bueno también velocidad de movimiento son atributos que tiene cada tanque entonces un poco el problema que tiene el juego es que es bastante repetitivo porque todo el tiempo tenemos que hacer lo mismo es decir cuando pasamos de una misión a la siguiente tenemos que volver a hacer lo mismo limpiar la zona de enemigos pasamos al siguiente limpiar la zona de enemigos el juego está bien en algunos apartados por ejemplo a nivel gráfico aunque es cierto que lo vais a ver además en imágenes que el juego no es ninguna virguería de nueva generación ni muchísimo menos pero me gusta el colorido que emplea el juego y además creo que el laguillo en concreto sienta muy bien ese tipo de colorido no sé mi opinión personal creo que a nivel de colorido está chulo otra cosa que me gusta es lo que es la idea de juego no es una japonesada porque estamos hablando de ciudades invadidas por robots gigantes y encima los robots tienen forma de insectos por lo general con lo cual es una japonesada absoluta incluso hay un enemigo que se llama armor cong que es una especie de king kong que se sube un edificio y al tío lo tienes que machacar totalmente a balazos vale en fin que es una japonesada y pero claro de una misión a la siguiente siempre es lo mismo siempre tienes que estar eliminando enemigos eliminando enemigos eliminando enemigos y esto es bastante repetitivo además por si fuera poco cuando cumples un cierto número de misiones los enemigos es como que se reutilizan son como refritos de los enemigos que ya has estado viendo en el juego entonces claro en este sentido dices hostia podrías haber hecho yo que sé más diseños no de robots para no separar un poco de variedad algunos están muy chulos por ejemplo hay una especie de arañas gigantes de mantis religiosas bueno está el king kong este que os he dicho un fénix un ave fénix que está chulísimo hay una especie de pulpo gigante es decir un dragón de tres cabezas o sea está está muy chulo lo que están hechos pero el problema es que son pocos cuando ya llevas ocho diez fases se repiten a partir de ahí otra vez los enemigos que ya ha visto hasta ese punto entonces ahí se podrían haber esforzado un poquito más pero bueno a nivel gráfico ya digo que dentro de lo que cabe el juego no está mal por ese colorido y sobre todo porque el nivel de diseño los enemigos está bastante chulo lo que pasa que el juego por ejemplo tiene algunos fallos de que cuando te apegas a una pared ves hay una especie de bug no ves la transparencia típica de que parece la pared transparente no como si fuese un cristal es un pequeño fallo gráfico pero bueno tampoco es nada importante a nivel sonoro el juego es bastante insulso es decir los efectos de sonido bueno pues están bien las explosiones y tal las músicas son muy simples también no está mal tampoco creo que sea un apartado que haya que tener muy en cuenta en un juego de este tipo pero bueno hay que decir que no hay ninguna maravilla que la banda sonora no os la vais a descargar ni mucho menos en mp3 para escucharla por las noches ni de coña bueno y luego el juego en mi opinión el principal problema que tiene es que repetitivo pero no solamente de la forma que os he dicho no solamente de que se repitan enemigos o de que siempre estés haciendo lo mismo sino que repetitivo porque y aquí viene el gran problema de tan 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 para desbloquear tanques y para desbloquear misiones nuevas cuando llegas a una cierta misión para pasar a la siguiente te piden un cierto número de medallas hay una cosa en el juego que se llaman medallas imaginaos no lo mejor las primeras creo que son las primeras siete misiones siete u ocho se pueden hacer del tirón tú de inicio conforme te pasas una misión pasas a la segunda la tercera la cuarta la quinta la sexta pero cuando llegas a la séptima la octava que ya digo que no sabemos qué número es te pide el juego 15 medallas para poderla jugar cuál es el problema que en ese momento todo lo mejor miras el marcador y tienes siete medallas como consigues más medallas pues tienes que repetir fases que ya superado pero con un tanque diferente a esas alturas del juego a lo mejor llegáis no sé con cuatro tanques desbloqueados os habréis pasado normalmente cada fase con un tanque bueno pues si queréis conseguir una nueva medalla tenéis que pasaros cualquiera de las fases que ellos que habéis superado ya pero con un tanque distinto entonces el problema es que el juego te obliga a repetir una y otra vez que no solamente es una vez sino que es varias veces cada misión que ya has jugado con cada tipo de tanque prácticamente para poder conseguir las medallas suficientes y desbloquear más contenido más tanques y más misiones esto me parece un coñazo absoluto el juego tiene yo no no me he llegado al final y por supuesto no he desbloqueado todos los tanques porque hay un tanque en concreto que te piden 500 medallas para desbloquearlo o sea estamos locos nadie se va a pasar 20 veces cada una de las misiones que tiene el juego eso es una auténtica locura entonces el problema que tiene tan 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 es que para poder ver todo el contenido joder tienes que pasarte un montón de veces la misma misión y al final se hace muy pesado como es lógico es un juego que es divertido para jugarlo en sesiones cortas es decir por ejemplo para jugarlo media hora o una hora está divertido tiene momentos divertidos el juego sea la pura verdad tiene momentos divertidos lo que pasa que claro a lo mejor después de una hora pues está ya aburrido y lo dejas aparcado una semana hasta que lo vuelves a jugar de hecho esto a mí me ha pasado este fue uno de los dos o tres primeros juegos que me compré yo con la wii u en cuanto tuve la wii u a los dos días me fui a una tienda de videojuegos y me compré tres juegos pues uno de ellos fue este fue tan 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 porque estaba muy barato como os he dicho pues desde entonces me ha pasado eso lo he jugado a lo mejor lo he jugado un día una hora pero luego estado diez o doce días sin jugarlo ninguna vez porque porque la verdad que el juego no engancha está divertido para un rato y por eso digo que para el precio al que lo podéis conseguir está muy bien para echar un ratillo de vez en cuando pues está muy bien pero ya está y sobre todo eso de que el sistema de avance del juego sea repetir y repetir repetir hasta la saciedad las mismas misiones a mí personalmente me parece un error bastante grande por parte de este juego hay una cosa que quiero comentar también que es que hay modo multijugador que se puede jugar hasta cuatro y el modo multijugador te ofrece a su misma vez varios modos de juego vale yo lo juego multijugador pero he visto algún que otro vídeo de modo multijugador y parece que está divertido parece que no está mal parece que no está tan mal no parece que quizá aquello de yo que sé matar a enemigos de forma conjunta con los amigos pues puede estar divertido no pero cuál es el problema que tiene este juego que es un fallo también garrafal no tiene modo online este juego online habría ganado muchísimo pero no tiene modo online entonces todo tiene que ser el local no sé a las alturas que estamos de los videojuegos tú tienes que ofrecer en un juego este tipo tienes que ofrecer en mi opinión un modo online entonces bueno pues ahí también pierde un poquito tan 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 pero bueno oye a mí me gusta sabéis que me gusta ser positivo con los videojuegos y con las cosas en general yo creo que este juego no está mal o sea yo he visto por ahí puntuaciones que le dan un 3 un 2 a tan 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 yo creo que tampoco es para tanto creo que son 5 vale es un 5 un 6 es un juego que a lo mejor un 6 es mucho no pero que es un juego al cual si se le sabe si se sabe jugar de esa manera que he dicho en sesiones sueltas de vez en cuando pues no vais a aburrir puede ser divertido puede tener sus momentillos en sus puntazos de hombre hay algunas veces algún enemigo que te cuesta derrotar y cuando lo derrotas hombre se te pone a hilar la risa de oreja a oreja no porque la verdad que es una sensación que está muy bien pero ya está ya no hay nada más y quizá el hecho de meter modo online habría estado muy divertido por cierto el juego también el modo campaña que lo he comentado siempre tenéis un acompañante que lo controla la máquina y si no pues si tenéis alguien con quien jugar pues lo puede controlar el segundo jugador entonces bueno que este juego es lo que es vale a mí me parece un juego interesante porque no hay nada muy parecido vale no hay nada demasiado parecido lo más parecido que haya esto en el tank de la NES es decir no tiene así nada realmente parecido y mucho menos en tiempos recientes entonces por esa parte me parece un juego que se le puede dar una oportunidad para echarle algún rato suelto algún rato divertido y luego sobre todo la gran ventaja que tienes es a que actualmente se puede conseguir a un precio muy muy asequible este tan 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 por tanto yo en vuestro lugar si lo veo a este precio que os he dicho que es un precio de unos 10 12 euros yo la verdad que me lo pillaría porque hombre si no gustan las imágenes no pero si más o menos por lo que os he contado el juego llama la atención puede ser una compra interesante más así que ya está es un juego que es lo que vale tampoco voy a profundizar mucho más porque creo que ya ha quedado claro de sobra lo que pienso de este de este título y sobre todo pues hombre la verdad que solamente con que lo hubiesen metido el modo online yo creo que habría ganado muchísimo no hubiese metido yo que sea algún sistema de ranking incluso eso sí que se me olvidaba cuando te superas un nivel te dan una puntuación con el formato este con el sistema este de letras de a b c d una s si lo has hecho muy bien vale en función del tiempo que ha tardado en superar el nivel te dan una letra no pues imaginaos que hubiese marcadores online con los tiempos récord no de esta persona se ha conseguido pasar este nivel en 35 segundos esta persona en 35 3 no un ranking mundial de niveles superados eso habría estado bastante interesante así que pues nada oye que si a alguien le interesa este tan 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 si alguien le puede sacar provecho a esta recomendación a este análisis pues por mi parte visión cumplida y ya está hombre que también tenía yo ganas aquí detrás ya un análisis de wii u al día nintendo vale pues nada gente lo dejamos aquí nos vemos mañana por el canal con fifa y con outlast por la noche de acuerdo a pasar una buena tarde un abrazo hasta luego